Buenos días, Michael Bjornblad, ¿podrías contestar unas preguntas? Sí. ¿Cómo te inspiraste a tu mayor sueño? Me inspiré en mi altura y en el deporte. ¿Alguna vez has jugado un partido? Sí. ¿Alguna vez te han hecho una entrevista? Sí. Por mi altura y por qué dejé el baloncesto. ¿Cuántas medallas han ganado? 22 medallas. ¿Cuántas canastas has anotado? 12.192 canastas. Gracias por contestar mi esas preguntas. De nada. Gracias. 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 Gracias.